¿Estos son frijoles, hijo, no? No, esos no vean. No, esos son para calabar. Entonces yo no voy a llenar con esto, hijo. Yo pensé que... Ahorita si no llenas, si querimos otro chingue su madre. Ni tú vas a llenar con eso, chavis. Pensabas que iban a beber unos frijoles, y ibas a retacar, ¿va que sí? Como retaca lo del obregón. Con uno llenas. Y uno sacas cuatro. ¿Son de fren? ¿Eh? Pensabas que eran como los de Ayama. ¿Eres uno de bistecis? ¿Eres uno de los frijoles? ¿Eh? Hasta las doñas las deja bien enojadas. Sale más que los pinches frijoles que el taco. Se echa como un kilo en cada taco. Hasta las doñas no se le queda menos. Y si no, este güey, mejor hay que preparárselo nosotros. ¿Qué? ¿Qué le pones? ¿Qué más? Me cayó el limón en la herida. Ah, eso es muy bueno. Eso es muy bueno, hija. No te quejes, es por tu bien. Si esos pinches jugos estaban bien calientes, malientes, no te rebanaste. No, hombre. Ay, soplale, melé. Dale así, ya. Soplale, melé. Sólale, melé. Sólale, melé. Sólale, melé. Sólale, melé. Bobo. ¿Qué merece? Me jodame diez, tío. Le digo, ¿para qué? ¿Un cigarro vamos a trabajar? Buenas noches, mugrosas. Oye, hermana, ya no les iba a transmitir, pero mi esposo está terco que les transmita para no ser el embarazón. Tengo tres meses. No, bueno, ahorita les platico. Ahorita les platico, mugrosa. Nomás déjenme, me doy una perra moridota de... ¿Chiloro? Y así por tu yuki. Sí. ¿Sí tiene refrescos? Sí. ¿De qué tiene? Ay, hermana. ¿De sabor qué tiene? Nachita, si nos estás viendo, discúlpanos, hija, pero ahora no quisimos enchiladas, porque no debes empezar. Y ahora quisimos tacos de acá, de mi compadre. Bien, buenas. ¿Qué tienes, hijo? ¿Qué? Coca, spray, fresca, manzanita. Una fresca. Como que me siento cruda. Qué bonita se te ve... Qué bonita se te ve tu vara, Jessy, sin maquillaje. Mi cara, mi cara. Mi vara. Dije, ay, hija, ¿qué horas me la viste? Ay, ay, chaves, se cayeron las chiscuelas. Mi cara, hermanas. Y yo nunca uso maquillaje, mugrosa. Rara la vez, ya saben, cuando voy a un evento así, así que se amerita, sí, hermanas. Pero ahorita no, hermanos. Ahorita nomás traigo mi skin care, mugrosas, que me puse y todo. La crema, ya saben de cuál padre y todo. Así for you, mijas. Vos, con permiso que voy a pasar, aguanten, aguanten, ahorita las pelas. Es un hombre. Muy bien. Ay, no sabía, pero este taco se ha... Es la primera vez. Sí. Dito que no tenías frijoles, si no nos debíamos echar un kilo en cada. Díganlo de los frijoles. Mamá, acabamos de estar de vender. ¿Casa a las nueve? A las nueve, hija. Es que pensé, tenés más que venditos, ya ves ahí donde los pusimos ahora. Bueno, ya llevo dos semanas que me puse. Quieren que mariquilla me corrió de acá a la casa, me quitó la herencia, me quitó de allí, ya no me dejó vender. Pero te dejó tu abuelito. Nos dejó su abuelito. Dijo mi abuelito, te voy a regalar esta mitad de terreno. Pero prométeme que te vas a buscar a una mujer y vas a hacer vida. Le dije yo, sí. ¿Cuándo? Dijo, promete que me dejó. Nomás en lo que firmaba, hermanas. Dije, sí, hombre. De allí mi escritura, hermanas. Que sí, que chingados. Bueno, pues, hermana. Yo, locote, once. ¿Dónde fuiste a comprarse, hermanas? Ay, hermano, ustedes están bien lejos. ¿Para qué les digo? Bueno, pero les voy a decir. Estamos aquí en mi hermoso ciudad de Guanajuato, Mugrosas. Donde yo antes vivía, hermanas. Ah, ¿saben dónde? Donde está mi amiguita Nachita. Acá está Nachita. Por aquí, por la misma calle. ¿Qué? Es que digo, ¿sabes que a las de acá Nachita se le quedaron viendo mi feo ayer? No, no te creas. No te creas, Nachita. No, Nachita. ¿Cómo es una cojita o cómo? Calme, niña. ¡Cállate! ¡Ay, a las pantas tú! Pajarita, corazón. Hay un chiflido muy a lo lejos. Yo lo sople, dije, hay una pajarita. Dije, como que poniendo un colibrí. ¿Qué pasó, Muglieta? ¡Ay! ¡Ay, pobre perra! ¡Sálele aquí en Berlín! ¡Andale! ¿Cómo estás, hermana? Bien, ven, ven. Ven, pajarita, que te quiero por poner algo. ¿Qué pasó, Muglieta? No, mejor no. No puedo hablar, ¿verdad, Ches? No, pobre tal vez. Ahí estás en YouTube. ¡Ay, claro, reina! Saludos a la pajarita. Mi amiguita, la más chiquita, la colibrí. No, hermanas, ¿quién te puso la pajarita, pajarita? Ay, mira, el pelazo que tiene, mira. ¿A cuántas coches las he bautizado yo con hombres? Yo te puse la pajarita, ¿verdad, pajarita? Es mi amiguita, la pajarita vive aquí el otro lado donde venden los tacos, hermanos. No sé si tienes nombrecito de mujer, no podemos decir de mujer aquí. ¿O te pegan, mi herrita? ¿O te pegan con el cito? No, no, no. No, ya no le pegan. Ya no te pegan, pajarita. ¿Tienes nombrecito de mujer, pajarita? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿También no tienes de mujer, Di? ¿Cómo te llamas de mujer? ¿Eh? De Julieta. Ah, Julieta. Julieta. Te ves muy bien sin maquillaje y así, ya se la saben. Ah, dulce. ¡Hola! ¿Cómo te llamas, pajarita? No, acabo de llegar. ¿De bailar? Sí. ¿De el muchacho de...? Ah, sí, pobrecitos, hermanas. La verdad. Yo también estaba bien. Ellos cuando se bailaban. Ahí tenía un toro allá en la... ¿Cómo es tu nombre de mujer? ¿Cómo es tu nombre de mujer? Nosotros fuimos a bailar y vean, chame, chame, cuando bailaba. ¿Cómo te llamas, pajarita? Mi amiguita baila en la danza, hermana tradicional, aquí de sílaba que estoy diciendo, la danza del torito. ¿Dónde ya se baila bonito? Ven que la Chaves parece un perro conejo. Cuando andaba loco. No, pero la Chaves en sus tiempos también, hermanas, también era muy perra. Pero nunca me quiere dar mi... Su traje de policía. Ah, ella quiere el traje de policía, porque yo saldía de policía. Ya ni lo tiene Chaves. Ella no me queda, ya está. Ajá. Se lo puso la jícama, eh. La jícama, se lo puso. ¿Cuándo andaba la poli con esta Dori? Yo me vestí de policía, con mis caderas de mujer, para que soporten mi macanota, la de abajo, la de arriba. ¿Saben la que se parece a Chaves, hermanas? La que sale en las películas de Juan Camalei. Chaves. ¿Dónde? ¿A quién? A esta Lina Santos, hermana. La que sale con la de... Vamos a la playa. Pero también aquí baila. Ah, sí, aquí también. Vamos, te creas esa va que sí, Chaves. En la cuarentena. ¿Ya viste que ya se hace con esta Lina Santos? Con el fotógrafo. Para que vamos a la playa. Oh, oh, oh. Vamos a la playa. Pero sigue bailando la... Ah, hermanas, es que estamos platicando temas serios. Que fíjense que estamos comentando de unos chicos que tuvieron un accidente, hermanas. Qué feo. No sé si en la tarde se fijaron cuando estábamos platicando ahí. Esos chicos bailaban con ella en esa danza. Bueno, para dos, tres. Bien jóvenes, hermano. Ay. Pues eso a mí no me gustan las perras, motos. Y yo siento que nunca me voy a enseñar, hermanas. En la moto. ¿Cómo se llama? ¿Pero chocaron o no los aventaron? Sí. Un primo y... Ay, sí, no, manche. Los dos, uno tenía 28, ¿no? Uno 28 y uno 24. ¿Qué te lo has dicho? No, maná. ¿Qué le vendí? Sí, ¿qué tiene ya? No sé si me hacía. No se la chuché. No se la chuché. ¿Me sirve otra cazadilla, señora? No llené con los frijoles. A mí me dijo una amiga que... Ay, no es una losa. ¿Vale? Cuando me llevó loba. Ah. ¿Y ya les sacamos balanza el torito ahí ha ido? Sí. ¿Quién y quién fue de coches? La Loba y yo. ¿Nada más? Yo no era de allá de Duarte. No era de la Loba, sí que no era de allá. ¿Pero chocaron o no los aventaron, pajarita? No, chocaron. Ay, no. Y ahora yo creo que esas motos de pista que van a mirar, ¿sabes? Ay, no. Yo pues nunca en mi perra vida, hermana, yo sé manejar camioneta, de todo lo que quieran. Pero nunca, hermanas, me he querido enseñar y Chávez sí sabe manejar motos. Y Chávez de veces me la quería soltar. ¿Qué tiene dinero? Y yo no quería, hermana. Fíjense, desde una vez en una de esas motitos de las más simples, hermanas, me la soltaron. ¿Qué le hace el RRRRRRRR? Ya somos muchos, pero nada del AI. A ver, el AI pinches, argüenda. Si no, te lo voy a empezar a mi pequeña dinosauria. No, aquí nada más aprieten el AI también ustedes, aunque les caiga gordo, pero el AI, ¿eh? Órale. Ay, ya se enojó, ya se enojó. Nada de gustar el argüende. Ay, ya se enojó, mía. Ay, hermanas, está bien picoso el chile. No, ni la mitad, vamos, mira, ni la mitad, pero bien atentas el AI, el AI, aunque les caiga gordo. Ay, ya se enojó la Chávez, hermano, porque está bien picoso el chile. Más. Yo, como trae la lengua bien escaldada del chifiri, chifiri, por eso le caiga más. Órale, a ver. No, quieren el argüende y toma, mira. No, mira, no. No les platiques ahorita, mira. Chavi, con ese pelo que traes parece el que vende la fruta en el centro. Claro, mira, soy una frijada y soy costeño, mi amor, costeño. Ya lo quisieras tener, mi amor. Déjenos tragar, por el amor de Dios, culeros. Ustedes ya han vencido, no, déjenos comer. El AI, el AI, queremos el AI. Y ahorita vamos a mandar todos los saludos que amos. Estábamos, estábamos con temas serios aquí, hermanas, decirles que ahorita, ahorita contornamos culeras. Con unos amigos que aprecian, hermano, me dice una vez. No, Chavo, los conocí. Yo no los conocía, pero eran el lector. A mí me dijo una vez una amiga, hermana, me dijo una amiga, Jessica, dijo que falleció el muchacho. Este que una vez ya me besó, que al güero, al que estaba, al que estaba, al que estaba, al que estaba, al que en el carioque. Hola. Hola. Mirá, me dijo una amiga, hola. Y le dije, cuál. Y me dijo, ¿bueno qué es así? Es que así, así le dije. Y ahorita le digo a Chava y le digo, si yo andaba yo bien peda. Ya andaba a comer nada, todos morros. Ay, del cuento. Uy, de verdad, chavos, cuando no se le di tiene chichis. No, está no chis. Pero, ¿para qué te ponen el sti, que? Ah, pues, vele, vele. Sí, porque no te armonizaste pajarichis. No. No, ya no le di. Sí, para no les caer a tu bar. ¿Por qué pajarita? ¿Por qué? ¿Qué te estabas engordando o cómo? No, me dique bien más. ¿Te estabas sintiendo mujer? Ay pajarita. Provecho, gracias hermanas. Unos tops. No, es que, pero... ¿Qué? Unos tops. ¿Qué? Ay, cuando te tengo ni vascula. Miren, gracias, miren. Yo vengo por ver. A tragar a mi ladrajo, dale. Échame, mire, Mili. Miren. Tenía un vestido bien bonito de esos. ¿Has visto de los que se han usado como coquet? Miren qué ricos, miren. Muy bonito con un vestido tenía... Pero no... Eh, hermanas, saluditos. Saluditos. Tienes bien hartas bailadas como la Xochitl. Las Xochitl tienen bien hartas bailadas. No descansen en un día que 14, 15, 16. Yo nunca le he visto nada así. Amigo, ya tienen más presentaciones que las perdidas Xochitl. Miren qué ricos. Qué ricas quesadillas de aquí de la calle Esperanza. Los vamos a promocionar para ver si... Ah, no sé si se me derrocha, México. Los vamos a promocionar para ver si no también nos dejan echarle un kilo de frijoles, hermano, las quesadillas. Linda noche, felices Pascuas, provechito. Gracias, hermanas. Qué vende el macho de amarillo. Ahora, también es mujer. Es perrita. También es mujer, sí. Es la pajarita. La pajarita, famosa pajarita. ¿Quién te puso ese nombre, pajarita? Yo, hermana, yo la botecé. Fíjense, botezaba bien hartos coches. A esta le puse la pajarita. A la jícama, a la jícama. A la chaquirilla. Lo que hicieron, la chaquirilla. Una de León. La Omaras. Se llama Omar, le puse la Omara. A la tóndercas, le puse, bueno, que le hice también de León, hermanas, la tónders. ¿A quién más? A la Chavis. Como le gustaba el chifre, le puse la troleada. Y a ti la de Sotón, ¿ya? Y a mí la... ¿Las ojitos? Las ojitos. Él es mujer, se llama Romeo. No, ella se llama Cristal. No, yo soy mujer. No. Es mujer, ella tiene, ¿la quieren? La que vale. La de orégano, hijo, la que vale. No, no, es que separe. Ay, qué dinero, qué dinero. A la pajarita no la vas a intimidar. ¿Qué tienes? Ay, no, 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 no. Ay, ya se la quiso colgar a la pajarita. No me digas, hermana. ¿No tienes una servilleta? Sí. Ay, no, Chavis. Espérate. Chéquate. Majota, mira el a la vea. Sí. No, pues ya. No, pero a mí me encantó. Ya no platiques del pelo. Ya no le muevas, Di. Ya no le muevas. Ya tenemos 10 días con el pelo y el pelo. No, pero... Ay, no, sí. Tú qué recomiendas, pajarita? Tú mira las transmisiones de nosotras, ¿sí? Sí. Mira. Mira. Chave, no estás delito. Sí, pero tú pediste esa luz, Chavis. Sí, ya. Ya no quiero sacar ese tema. Ya no quiero sacar ese tema. No, mejor pintarte a la noche, Chavis, otra vez. Sí, pero ahorita... ¿Qué color le recomiendas tú, Frio, Chavis? Una negro. No, mi hija. Me voy a... Mira, mi nada. No lo gasto. Va a aparecer una... Va a aparecer esta... Con el negro está... Mira yo. La que hiciera, cállate, mejor, mejor. Ay, mirada. Ay. A ver, ¿dónde la tienes, pajarita? Tu mamá sí que te lo cuide, hermana. ¿Eh? La tengo, me sigue. ¿Eh? Ay, pajarita, te miré por acá. Ay, pajarita. ¿Qué guanta, hermana? La miré por acá, Gris. Lo tengo, me lo digo que... Ay, ¿dónde lo escuchó? Sí, la miré. Ay, senlio, está pajarita. Hola, guapa. Lulú va a traer un saludito. Jessica, salúdanos al tarzán de amarillo. ¿Hora qué tal? Hermana, ya... ¿Dinerita? Dinerita. Con dinero. ¿Dinerita? 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 Por todo, por eso me pide para acá. Ah, guapo. Sí, a mí dame dinero. Si no, no. De aquí, no hagas como las peleas, trague y trague. Era muy puñetona. Ya no me mantengas, hijo. ¿Cómo te atreves, verdad? ¿Cómo te atreves? Veniga, con qué. Mugroso, pobres perros. Nada no es el contenido, mugroso. Rancheros en rancho. Veniga, mugrosa, garrafa tienta, muy lenta, dime. ¿Cómo te atreves? Rancheros en rancho, dos topes y veinte perros. Chavi, saluda, me dice Rosario. Rosario, que diga. Saludito, saludito, saludito. Dile, Chavis, que le andan buscando las de copa, los colombianos, que si vas a pagar, por favor. Los amo, los amo. ¿Qué te va de qué? Mándeme guacuacuá para pagar, mi amor. Mores, tranquilos, mores, carenchito. Estamos hablando de gusto, amigas. Amigos, yo les he visto una cosa. Ah, la pajarita tiene muy largo el pelo. ¿Eh? ¿Qué te echas, pajarita? ¿Qué te echas en el pelo? Pues, despúntate, la monita, pues, no. Ah, ¿eh? Entonces, ¿qué te vas a pagar? ¿Cuándo? Es que no se lo corten, tía. Porque si no, se lo toca. Es tío, es tío, es hombre. No, a mí me dicen tía, niña, cállate. No, lo tengo y ahí. Ay, pajarita, ¿qué tal? ¿Cómo te qué? ¿Cómo te atreves? Dime, dame otra quesadilla, que se me hizo enojar bien alto. No se les vaya a olvidar a los tacos, Lucas. Tacos, Lucas. Promocionalos, pa' que la otra vez que vengamos. A ver, Lucas, ¿quién es Lucas? Yo soy. Yo apoyo. Ah, que se hicieron. ¿Y qué los...? ¿Y ya te atrevesaron a los muchachos entonces? ¿Ya los enterraron? No. ¿Ya los enterraron? No, no. Hasta mañana. Ay, no, pero qué feo, la verdad, hermanas. Yo, la verdad, miren, mi pareja falleció también en un accidente de moto, hermanas. Yo digo que también por eso de allí yo... Ay, no, decíle bien. Yo les tengo mucho... Ay, no, cuéntate. Ay, mira, Romina. Vamos, tinta con el... Sí, Romina. Romina. Bueno, Juan. ¿Qué se mueve en la caja de las muñecas? ¿Qué se dice, Jessica? Jessy, en estos días te mandaré el regalito pendiente. ¿Sí lo recibiría, mariquilla? Y, hermana, ya sabes que a mariquilla quedan de enojada. Y si no, mejor me manda un mensajito y te doy mi nueva... Dirección. Mi nueva dirección. O te paso la dirección de acá, ¿sabes? ¿Verdad? O acá. No, dije, ni te pique. Estoy dando rating. Ay, pobre tierra. Tienes que con soltarse el pelo ya la van a contratar en L'Oreal. Pobre... Ay, no me la agarres, que por si lo tengo a mis hijos al lado, hija. No, no me lo toques, Flájara. ¿Qué? Y una botaja. Sí, Jessica, es que tú no te cortas las puntas. ¿Qué? No, no, hija. Es que irá a pagar ahorita, te voy a decir, la neta. No, es que tú eres tal pelona. A ver. No, hermana, ahorita lo diría diciendo, chavis, ¿cuántas veces tengo aquí que llegué a Estados Unidos? Como... No, como 13. Como 13 años y no le ha crecido hasta aquí nada más. Lo más que me ha crecido, hermanas... Es lo de abajo. Como hasta aquí. Es lo de abajo. Como hasta aquí, hermanas, pero ya también... Nosotros, no, fíjense, no sé eso que tienen, nosotros somos de muy poquito pelo, pero no sé por qué, hermanas, si mariquilla... Mariquilla también soy de poquito pelo. Mariquilla tiene bien alto pelo, hermana, no sé por qué. A ver. Ya se la cortó de chiquitito hasta aquí ya. Pero la muchacha, la muchacha que nos hizo el cambio de luz, dijo que tiene muy buena mano, hermana, hermana. No lo creo, hombre. Pajarita, después voy a venirte a ver por qué. Voy a estar en un truquito de un partido político y para que vaya así, así. Yo lo voy a poner. El primero voy a bailar en un partido político. A ver, ¿de cuál? El momento... Naranja. Naranja aquí. ¿Ah, sí? Sí. No, yo no voy a andar. Por si gustas venir a grabar. No, 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 no. Yo no voy a andar con ese, si quieres ir al mío, me voy a... Ah, me voy a... No, ay, no. Ya se me voy a salir de sí, para qué voy a andar. No, mañana se van a quedar bien atacadas, de 20 uñas, eh. Ya mañana, hermana, ya mañana le suelto la sopa, qué voy a andar haciendo con un partido político. Algo va, lo va. Voy a estar representando a la comunidad LGTBQ. Lo único que piensas es que voy a estar en las casillas mugrosas recibiendo las... Los votos ni nada mañana, sí. No vayas a decir. Pero no digas, no digas. Hasta mañana. Este, ¿no puedo hacer algo así para ti? No, y van a dar todas y si vas y todos, y ya sabes, vamos a hablar. Ahorita, como no le he podido hablar en las redes ni nada, no he podido decir, pero ya cuando... A ver, ponle el deliciador ahí. Ya. Gracias. 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 Aquí estamos con taquitos, con mi amiguito Lucas, miren, hermanas, ubicados en Sostenes Rocha. Para la de aquel lado está Nachita, hermanas, para aquel lado está Nachita, la de quesadillas ricas, ya supimos todo. Una hora que no te escuchamos. No, hija, no, no pueden escuchar ahorita ustedes. Mañana, eso también no lo pueden escuchar, hermanas, ya mañana se los estaré contando tempran, tempran. Entonces, si vas a ir a echar unas guiones, después hablamos. Tú te tienes que arrimar a los árboles que dan sobra, pajarita, no debes ser pendeja. ¿Eh? ¿Eh? O sea, hay que ver el primero. Veo, veo. El primero, déjame ver cuando, aquí que voy a estar bailando con la producción. ¿Eh? Bueno. ¿Qué ve? ¿Qué ve? ¿Qué ve? El poquita huevo. O sea, te traigo a tu despensa bien surtida con hartas medias color panela. ¿Y sus esponjas? ¿Harta chuleta? Yo no uso esponjas. ¡Ay! Es de cuerpo natural, eh. A ver, cuerpo natural. Conmigo no, porque yo las hice y luego, ¿cómo dices tú? Yo las hice y cuando quieras yo las deshago. Las deshago con las esponjas. Porque yo era el número uno también. Onde te traiga tu dotación de Dorian Gray, bien surtida en la despensa harto arroz y todo. Como quieras, ponte Dorian Gray. Sí, sí, sí. Ponte como quieras. Ponte Dorian Gray. ¿Eh? No, no. Más aquí. Si te miras tú cuando te estás cambiando. Ay, ay, mamá. ¿Qué dice? Ella se la pone hasta el tobillo. Sí. Pues bueno, se mira bien. Se mira bien chamorruda. Si bien troquías como esta, Rosalía. No, Rosalía. Esa es la mía. Como la Maura. Sí, esa es la mía. No, oye, la tuya. Esa es la mía, Meli. No, no, esa es la mía que sí. Es la mía que sí. Esa es la mía que sí te miras así. Tu cuerpacito. Tu cuerpito. Claro. Claro, mamá. No sé que se ingrataste. No. No. Así estoy bien. ¿Por qué, hermana? No, no. ¿O no te dejan? No, sí puedo, pero no. Ajá. Si sientes a gusto. Ajá. Desde que me quieras, sí que bueno. Si no, ni puedo. Ajá. Soporten, pobres perras. Ahí estás. Saludito. Ahí estás. ¿Cómo te dices? Hermana, vayanos, llegando el año, nomás ten de pinche de lanzivo, tu chico y ajito. Si no, no. Mándales el saludo de la calle Ángeles. Si no, ahorita no le vamos a decir, ponte como quieras, por. Sí, cuando te sacan este top. Pero bonitos, eh. Ay, pero ve pajarita. Esta vez está bien a buscarte aquí para decirte y nada. Dicieron, está bien cruda, que ves, llegaba bien chichifrina, que quién sé qué. ¿Cómo estás loca? ¿Hombre? ¿No? No, hombre, ya no le haces. Ay, no le haces. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No le haces. No le dijiste lo tal vez que nada valiendo barrio nuevo. A la pajarita le dan rayitas de esa tamañita, así, mira chiquita. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Le dije mentirosa a Chavis. Dijo, sí, le dan poquitas en uñitas chiquitas, así. ¿Por qué no se abandó? No, pero ya. Dije, a Chavis le dan poco a la pajarita, también le dan así, chiquisito. Dijo, sí, le dan poquitito, así como un cotorrito, mira. No se enoja tu prima. La Chavis parece un colchón andando del Springer, andando con tanta esponja. Ay, soportalo. Ya sabemos que la de Amarillo va a ser alcalde de Movimiento Naranja. Por si no saben, a la pajarita es a la que la van a vestir del niñito ese que cantaba Movimiento Tuturu. Dijo que le ponga el pelo a la chica. Ay, cálmate Adriana. En la tarde le fue a comprar churros con la Chavis, estaban bien curiosos. Ay, pobre perra. Sí, a ver. Ni en cuenta. No, mija. Ahorita los compré ayer. ¿Sí están saliendo curiosos tú? Sí, a mí sí. Ah. Sí, ¿no? Ay, te iba a decir loba. Ay. Ay, perdón, hermano. Saludos a mi mamá de la loba, de mujer. Nomás se antoja, Jessy. Hermana, pues es que me cae bien gordo que ustedes se antoja y se antoja, hermana. Pero no compran. Pero no compran. Ya les dije que coman. No compran. Como dijo mi amiguita la pajarita, el viejo que les va a querer gorchis. Como sea. Nosotros también queremos a los viejos viejos bien borrachos, bien chiflinos, de todo. Ustedes también nos deben de querer así, hermanas. Ya me siento la Xochitl. Mira, esa moneda de dónde es tú. Mira cuánto me mandaron. Veinte pesos. No, mira. Sí, ve. Un mil novecientos mil. Veinte pesos. No, pues es que es esa. Sí. Hermanas, esa moneda de qué país. Díganle esta, Ana. Que verientas para que vean porque yo no sé qué es eso. Míramelo. Steven, thank you very much. Doscientos dos. No, mira. Sí. Te están mandando supercha. Hermana, dime de dónde, de qué país es ese supercha que me mandaron. Para que dejes, para dejar fría a esta chicuela. Dime de qué país. De qué país. Por eso está subiendo rating, por eso está subiendo rating, mano. Espérame, ahorita se me mandaron un millón todavía para que te operen las pechugas. Dice, la chave ya anda. Ya habla inglés, parece gringa. Hola. Qué bonita se te ve la piel, Jessy, muy hidratada, luminosa. Qué te hiciste. Hermana, me metí a bañar con mi esposo y ya sabrán. Me metí a bañar con mi esposo, padre. Y todo lo mismo hice mi skin care de mujer. Mi skin care de mujer. Ya se la saben, hermana. Se puso pelo. Este, ay, ya ves que es de Colombia. Ese dinero que mandaron es de Colombia, es colombiano. Ay, déjalo, déjalo. Steven. Ay, se llamaba también. No voy a ser Steven el que me los mandó. Steven, more. Gracias, mi vida, carechimba. Saluditos hasta Colombia, mi amor, hermoso. Besitos, mi amor, hasta Colombia. No, no hablas de otra gente. Ay, yo puedo hablar de todo, niña. Yo tengo sangre, te hablo de la niña, por si no sabes. Mi papá de El Salvador, por si no sabes pajarita. ¿Qué van a...? No, 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 no. Yo tengo aquí, me han mandado hasta James y todo de Japón, niña. No, espérate. Me han mandado de Japón y todo, pajarita. ¿De todo? No, ¿cómo se dice? Pajarita, entonces, y los muchachos los van a entrar mañana. Ok, mira. Sí, ma. ¿Dónde va a ser la masa? Ay, yo creo que. Ellos van a traer. Ay, a ver si vamos, Chavis. ¿Vas a tu pajarita? ¿Vas a ir bajando el torito, no? Voy a bajar. Ay, mañana las vamos a ir a acompañar, hermano. A ver a qué horas acá vamos. Cualquier horas va a ser. Ah, yo creo que sí, verdad. Sí, vamos, ¿no, Chavis? Vamos a ver. El que viene, me van a ser bien tristes. Es bien triste eso. La verdad ya dejaron. No, J.A. Estábamos juntos, está bailando. Es bien fuerte, fíjate si. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cómo bailaban ellos? Él bailaba, tenía susto, ¿no? Pero bailaba el chavo y el diablo. Dos muchachos, hermana, falleció trágicamente en un accidente. Hagan amigos de ella, bailaban en la danza que les digo de aquí, hermanas, bien jóvenes. Uno tenía 28 años, otro tenía 24. La verdad, hermanas, fíjense, yo por eso mi temor, hermanas, yo siento que nunca voy a agarrar una moto y cuando andaba de perra borracha y así que me estuvo con los viejos así, hermanas. Yo se los pellizco. Aguanta, Jessica. No sé, hermanas, siento una sensación bien fea. Y fíjense, hermanas, que yo siempre he pensado, quién sabe, si así va, hermanas, a cerrar mis chaquetas mentales. Pero yo siempre he pensado, hermanas, que un día yo voy a fallecer, yo siento como en un accidente así. Me doy un miedo, hermanas, me doy un miedo a mí andar en las motos, me doy un miedo a mí andar en las motos. Este, no sé, hermano, a mi pareja pues ya saben que falleció en un accidente así. Y es bien feo porque fíjense, yo me imagino, como está diciendo ahorita aquí mi amita la pajarita, los muchachos, y andaban aquí en ese lado, ¿verdad? Sí. Venían a un baile. Venían a un baile. ¿Venían o ya, Iván? No, venían. ¿Entonces no iban borrachos ni nada todavía, no? Sí. No, ya venían en tono. Venían en tono. Luego esas motos, luego esas motos de pista, hermanas. A ver, si yo me caí en una, que esas motillos hacían unas, pues mi pareja falleció en una moto. Bueno, acá en México se les conoce como que itálican unas. Pues también sí corren a dos, tres, hermanas, pero estas donde fallecieron esos chicos, son de las motos que corren yo como más recibe un carrón. Uy, no me da nada. A mí me da tan solo, yo de imaginarme, a mí me da como ansias un pavor de que, una hace bien alto menos cuando yo andaba en la loquera y así. A mí me valía madre, mira, con los viejos, los viejos tienen, hermanas, a todo. Estas motos corren así, hijo de su puta madre. Imagínense, un pinche, un pinche choque. Ay, no, hermanas, la verdad. No manches, si Verna que cayó, Verna que cayó nomás de ahí, del pequeño Juan, que se subió una rampa de tierra y nomás salió volando y ya cayó muerto, Verna. Ay, sí. Ay, ya va como cinco a la cabeza. Y mi pareja dice que él no, él no salió de la casa, que no tenía sangre aquí y aquí. Que se lo derramó por... Por dentro. Por dentro. Por dentro, qué problema. Ay, no sé, yo todavía cuando me acuerdo así de él, hermanas, yo... Yo de veces digo, este... Solamente ellos saben lo que siento, hermano. Que porque dicen que cuando a mi pareja lo recogieron que él todavía iba vivo, él todavía iba vivo, hermanas, pero que él ya no... Que él nomás iba con sus ojos cerrados, pero que se iba quejando. Ay, no, hermanas, qué feo. Y fíjense que ahorita, que ahorita me pienso en eso y me acuerdame... Ay, en este mes cumple ya cinco años ya. En abril, el... ¿Tú se conoces a mi pareja, no? ¿El 21? No, no. ¿El 21? El 21. El 21. Bien feo, hermanas. Y fíjense como esos chicos que se salieron, hermanas, de su casa y... Ya no volvieron. Ay, sí, qué feo que se salgan de su casa y que vienen... Todo, yo creo que siempre nos dan la bendición a la chingada y... Salen, hermanas, y qué feo que reciban esa noticia de... Ay, no, Dios mío. Que ya no volvieron. Sí, yo, hermanas, mucho ya se la salven cuando falleció mi pareja, hermanas. Yo me puse bien mal, yo me quería dar chicharrón, hermanas. Pues 11 años, ¿ustedes creen que no? 11 años, a mí me agarró depresión. Ustedes me miran muy perra y todo, pero yo solamente sé lo que pasa. Muy grueso. Bueno, ya se los he contado, hermanas. Imagínense, si a mí me dolió que era mi pareja, mi carrota, hermanas. Imagínense, para una madre... Yo creo una mamá... Uno nunca supera eso, ¿va qué no, hijas? ¿Va qué no, mamá? No, oye, eso no. ¿Será el regreso de Soraya a la Jessica? Ay, culeros, ya estoy con una cosita, salen con otra. Si te invito, vendrás a visitarme vivo en Bogotá. Claro que sí, Steven. Claro que sí. Jess, I do very much, baby. Claro que sí, more. Ay, le voy a mandar un beso a Jess Jr., es mi sobrino. Claro que sí, more. Con muchísimo gusto. Pero que me acompañen las dos de estas dos chicas. Porque después ya no me vayas a querer dejar venir y me vayas a querer hacer como Catalina. Sincero, no hay paraíso. Me vayas a convertir en Jessica la Diabla. ¿Eh? Sí voy, more. Claro que sí. Invítame. Hola, buenas noches, chula. Saludos, ¿me puedes mandar un chapulinazo? Chavispli, Leonela Solís. Chapulinazo, chapulinazo. Quiero el aire de Jessica M. Ferrer. Mándanos saludos, Jessy. Te estamos viendo de Valle de San José, Alejandra Ramírez. También el saludo de la calle Ángeles. Saluditos, saluditos. Saluditos a mi amiguita de la calle Ángeles. De Barrio Nuevo. Quien se llama Guanajuato. A mi amiguita Kim. Muñoz. Kim Muñoz. La amiguita Kim Muñoz, mi amor. Y ya les dije que el aire, el aire, el aire. De todas las... Es que te digo que cuando te den el saludo, que te den el poquito, el socorrito. Para que no se les olvide. Ahí en el socorrito te pongan. Ahí en el socorrito, ¿verdad? Que te pongan el nombrecito y todo. Y ya se los decimos bien padres. Que me cayó aquí. Este es del skin. Que también es un pedazo de cebolla. Ay, como eres pajarita. Me agarras el cachete. Me agarras una cebolla pintada. Hola, mándame un saludito. Soy Cristina López, de Tarquepaque, Jalisco. Cristina, de Tarquepaque, Jalisco, mi amor. Hermanas, vámonos con esos laimugrosas. Ay, Meli, tú te amas pareces este porocha. Agarras una botella, agarras esta. Vamos a estar aconsejando con la pajarita. ¿Qué dice? Que es el que tiene unas patitas igual que yo las pago aquí. Ah, pues también está chiquita. ¿Se te la tiene nueve en la pajarita? Ay, ¿cómo va a tener nueve años? No, tiene treinta y cinco. Treinta y cinco, ¿no ves que está chiquita? Sí, sí. ¿Cuántas tienes, pajarita? Veinticuatro. Ay, pajarita pasan los años sin fiestas de San José y de Barrio Nuevo. ¿Y tú no pasas de veinticuatro? Sí, hermano. Ni veinticuatro años. Estás como la Carmelillo, doña Chay. Chay y no pasas de treinta y cinco. ¿Cuál de las dos? A ver, enséame la creencia habladora. A ver. Como hombre y como hombre. Pasa la fiesta de aquí de Sostenes Rocha, de la Santa Cruz. De verdad. Pala, fíjate, San Juan. Cada año pasan y pasan y no pasan. De veinticuatro la pajarita. Con la creencia. No, pajarita, ¿ya desde cuándo estás bien empollada, hija? Ayer, hermano. ¿Ya desde cuándo es la pajarita? ¡Saluditos desde Dubai! Aquí cenando algo ligero. Ay, pobre perra. Estás de ser de un rancho por ahí. Dices que algo ligero. Estás echando un plato de sopa de la que te quedó de ayer. Y ahora sí le dices que algo ligero. Estás echando un plato de sopa de fideo con harto honor. Hola, mándame y insano. Saluditos. Jessy, pózame la cabellera de Cristóbal Corón. Hermana, yo traigo mi corte de bombos grosas. Lo traigo, ando en pura manelli de mujer, Acapulco short. Son los... Ay, son mil perros. Son los cortes que están de moda, no sé, de perros. ¿Usted cree que una niña de 23 años se va a reír así? Ya se rí como un señor de 37, hermanas. No, como de 40. Dicen que tiene 37. Saludos a mi Jessy, pelos de Dora la mamadora. Ay, no. Hermanas, a mí sí me encantó mi look. Miren. A mí también me encantó. Parezco... Ay, no. Ahí está. Es que parezco a la Pascualita, la que está allá en Coahuila, el maniquí. ¿Sí sabes cuál es esa, la Pascualita? La de la novia. La que está vestida de novia. Son bien perros, hermano. Ya saben que el que está agüita, pierdo. Yo no me agüito, hermano, de mi cambio de luz. Dice esta perra que me parezco a la Pascualita, la novia que está con el vestido de novia en Coahuila. El socorrito. Que manden el que pagar y tal. El cash. El socorrito de mujer. Corte de moda de 1492 de Cristóbal Corón. Ay, son bien perras. Como ustedes fueran muy perfectas. Mira, es la niña, la pinta y la santa maría. ¿La quién? Jessica. La niña y la santa maría. No. La niña. No. Yo soy Cristóbal Colón y la... Yo soy Cristóbal Colón y la pajarita parece de los marineros que le dieron a Cristóbal Colón que iban en la pinta. Saludos. Nos dice, tía Chavis, la casa de las muñecas abólicas va a ser recordidos nocturnos para la casa fantasmas o qué? Claro. Ahorita no. Próximamente. Miren, ahorita próximamente se va a inaugurar hasta julio. Porque ahorita tenemos mucho trabajo. O hasta agosto. Ahorita, miren. Mírame, volvió. ¿Qué me mandó mi Steven? Otros mil novecientos. Yo no sé cuánto será eso. Pues ahí me saldrá. Steven More. Baby, mi More. Chulo. Gracias. ¿Eh? ¿Qué? Qué bonito. Ay, pobrecita. Mírala. Pinche pelito de Luis García, el de la América. Ay, chulo. Pajarita, déjame lo que está agarrando. ¿Para que la pajarita se parece a Luis García, hermanos, cuando recién empezamos con el Club América? No, pajarita. Yo tengo que traigo mi corte aquí, hermana. No. Así siempre lo has tenido. No. Sí, pues sí. Tú también de ahí, ¿no te pasa pajarita? No, maná, ya últimamente. Dicen que lo que me mandó mi amiguito, mi More, son menos de nueve pesos. Muy buenos, ¿verdad? Pues muy buenos. Ya le da la pajarita tres pesitos. Dos, cinco, cuatro. Ay, son bien perritos, hermanos. Saludos, soy Manuel Guerrero. Invita a cenar, chula. Cuando gustes, mi amor, cuando gustes, vamos ya y tú solitos a cenar. Ya te la sabes. Puedes ir. Ya sabes, cuando gustes, yo y tú vamos solitos a cenar. Nos vamos a un pueblo mágico. Ya sabes de cuáles son los pueblos mágicos, hijo. Padre y todo. Ábrete Granada. Ábrete Granada, si eres colorada. O ábrete Membrillo, si eres amarillo. Mi amiga adorista. O ábrete Membrillo, si eres amarillo. Ya te la estás. Ya voy a chupar todo yo. ¿Vos tú estás chupi, chupi todo lo que dejo? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, se le bajó. No, 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 no. Ya, se le bajó. Ya, agarreses todas las botellas. Todas dos. Va, que me nos ha contado la historia de cuando me sacó la sangre, tía. Cuando me pegó. Muchísimas gracias, mi amor. Lo que me manden, lo que me manden. Gracias, gracias, muy bien recibido. Gracias a toda esa gente que nos ha mandado. Ami, Steven. Steven. Gracias, mi amor de todo corazón. Lo que manden, lo que manden. Mandar un besote. Un besote en el mero, chiquillo. En el mero. En el mero, ya te la sabes. Acá en México te hicimos a la mera cabecita de mantecada, Steven. Hasta Colombia, chiquillo de limón. En el mero nudito del globo. En el mero nudito del globo, dice mi pajarita. Jessy, ¿le puedes mandar felicitaciones a Rosa? No, hija, no me quieras verbear. Mis amores, ya nos vamos a despedir. Cuídense, no es mucho. Que mañana tenemos que pararnos temprano. Vamos a ir un poquito. Mira la pajarita, mira. Mira la pajarita. Mira la pajarita, ¿te parece que te va a arrasar para reina de la primavera? No, chiquillo. Es de la reina de las primaveras. De mujer. A ver, dale pajarita de mujer. De mujer. De mujer. De mujer. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así, así. ¿Cómo va? A ver. ¿Cómo es pajarita? Parece que estás haciendo chonguitos. Chonguitos. Entonces, ¿cómo es pajarita? Así. Adiós. 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 Está un chaparita para tener unos pinches dedotes de chile. Ya está un chaparita para tener unos dedotes de pinche chile jalapeño. Lo que te faltó de la altura, te sobró de dos pajaritas pinches dedotes de chile. No, Xochitl no tiene por qué enojarse. No, Xochitl no tiene por qué enojarse. Todos nos estamos enojados con Xochitl. Con Xochitl. ¿Va que se fue a San Juan? Ahí ya dejó a San Juan ahorita que el 30. ¿Cuándo fue? Antiel. Antiel. Nos prometió que el 27 para que veamos cómo era la Xochitl. Nos prometió el 27. No fue. No, el 27 no fue. Y dijo que hubiera... Pues a mi hija que fue un domingo. Puras perras mamadas, ya la neta. Puras mamadas, Xochitl. La Xochitl está bien enojada ahora sí, eh. Sí, la neta sí. Ah, me debe una peluca. Ay, qué bueno, pero la Xochitl, la Xochitl, la Xochitl ahora sí está bien enojada, Xochitl. Y yo, pues la verdad, yo no hago corajes porque como eso le dije, se llaman Xochitl o Xicones, la verdad. Porque posas, bailas y todo lo que poses, mi amor, pero... No, no se va a decir. No nos da coraje porque no nos da coraje porque no nos hayan llevado a San Juan ni nada, mi amor. No, no, no. Estamos hartas de cajeta. A huevo. Y todo, ya fuimos cuando debiéramos ir, pero no habían de andar de Xiconas y no van a cumplir. Diciembre, luego nos dijo que en enero, luego el día que estuvo en los sabaditos, luego de los sabaditos. Y ahorita el 27, de quién sé qué, no fue el 27. Y yo ahorita fue, que se fue a bailar, hermanos y todo. Pero yo digo que no nos invitan porque se sienten menos, Jota. Se sienten menos la Xochitl, la verdad. Traca de mujer. ¿Cómo que le pegaste a Meli? ¡Hora que le pegué a Meli! Espero, apenas llegué. No, ya nos vamos. Mis amores, cuídensenos mucho. Sí, hasta mañana. Te habla Steven, que te invita a Colombia con una acompañante. Ándale, Jessy. Tu momento ha llegado. Steven, yo encantada. Ya te dije, amor. Mi amor es chulo. Claro que sí, papacito bello. ¿Dónde dice Steven? Mándame mensaje, mi amor. Sígueme en Instagram. Sígueme en Instagram. Estoy como Jessy Maserrer. ¿Eh? ¿O vi qué? No, no. En Instagram. En Instagram no me sigas. En Instagram. ¿O no tienes Instagram? Sí, mamá, pero no te sigo. Sígueme, pues ya vas a andar allá conmigo y todo. Ahora que te traiga la dotación. No, me sigo en el YouTube. ¿En el YouTube? Y en el Face. En el Face. Es que en Face, no sé qué datos. ¿Sale pajarita? No. No los conozco. De veces cuando me queda así clavado que les miro el perfil, me quedo así. Sí, pero tanta gente. No, no, no sé, hermanas. Pero... ¿Cómo les digo la tuya? ¿Cuánto es 8x8? Y siempre. Cuando me pongas ahí un pajarita, ponme, soy la pajarita. Y ya. O así, ya para saber. O me pones, hola, soy la pajarita. Ya está bien emocionada. Pensé que te habían mandado 1900. No, hermana. No, no me emociono con eso. Me da gusto que me manden monedas de otros países, la verdad. Así sea un... A mí sirve de aquí. Así sea un que... Lo que sea, hermanas. A mí me da emoción conocer monedas de otros países. Fíjense, yo no más conozco los de Dubai. Los... Los... Los James de China. Todas las semanas. Malos mexicanos, diré. Y malos mexicanos son los que más conozco, hermana. Cuando cua, cua, cua. Padre y todo. Hasta mañana. Descanse. Cuídense mucho, mi Yolis. Pasen el contacto de Luis García. Ay. ¿Cómo te llamas? Que le gustaste. Hermanas, cuídense mucho. Tú me los bendícanos. Por favor, en el Facebook. Dice Steven que si con 30 mil pesos le haces para ir a Bogotá. Ay, no sean mentirasas. Yo ni miro ni un mensaje que me está dejando Steven que diga eso. Dice Libby. ¿Cómo, pajarito? ¿Cómo? Ay, la pajarita como la viene muy perrita. ¿Cómo, pajarita? ¿Cómo te atreves? Ay. Buenas noches, las amo. Jessy, mándame un saludo. Soy el nombre en tu canal. ¿De qué trata este canal? Saludos al güero de gorra que está bien, papacito. Ay, Libby. Tú ya andabas por aquí, Libby. No seas mentira. O sea, pasen el contacto. Dices hasta mañana. ¿Van a vender churro las chaves mañana o qué? No, hermanas. Mañana vamos a andar ya donde... Vamos a andar en el... Muchos trucos. Y ya mañana... En el truquito que les digo que voy a andar en un truco, hermanas, de un partido político. Y ya mañana se enterarán. Voy a llegar a planchar la camisa y todo. Porque mañana tengo que ir guapo y recha como siempre. ¿Eh? Sí, pero eso va a ser temprano. Sí, pero eso va a ser temprano. Sí, pero eso va a ser temprano. Va a ser a las... A las nueve de la mañana. A las diez de la mañana. A las diez y ya somos como a las dos. Primeramente, Dios. A ver si te voy a acompañar. Sí, sí, vamos a ir. ¿Qué más, Mariana? Si me tienes de amiga, ¿no? Bueno, manda un mensaje. Jessica, si vas a ir. No, pero... ¿Ahí para que mande un mensajito o no? Sí, vamos a ir. Ay, no. Hermanas, tan triste. Qué feo. Para recordar a todos, a nuestros queridos. No, la verdad, hermanas. Qué feo, qué feo. Claro, descanse, trío de chifiris. Ay, ahora. Mariana Angel. Besitos, buenas noches. Dios me las bendiga. Adiós. De mujeres muy grosas. Cada que vende churros, chavos, ofrécele un taco a su amiguito. No coman solas. Él, aquí son sus tíos. Él, aquí mañana come. Cuídense mucho, hermanas. Dios me las bendiga. Adiós. Nos vemos mañana. Buenas noches. De mujeres. Hola.